Música Cardo clavaste tus espinas, una a una sobre la piel fina Y un chilguero voló desde su garganta herida Mi canto cruza la noche, palomo, cuchillo y daga Palomo de canto solo, palomo de luna llena Quien cántaro degreda, guarda su fortuna Arboleda que canta entre árboles floridos Su cuerpo analzaba, donde quedaron sus ojos fijos Donde saco mis espinas sin palabras Donde se esconde otro carro, para otra piel fina Música Hay noche en Malaya, la noche con sus dentro les ardía Puñales entre mis manos, ay patria mi rebeldía Cada dolor con mesura, cada crimen castigado Con nuestras manos haremos romper cadena y cantar Música Música Muchas gracias Música 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 Música